La regeneración natural de Inga y Dulis vamos a plantar en bolsa definitiva y el procedimiento es hacer un hueco y acuerdo al tamaño de la raíz y luego vamos a plantar la planta y vamos a sembrarla siempre con el palito ayudando para que la tierra entre en tape el hueco y no deje bolsas de aire y queda finalmente de ahí